Sultanero, Sultanero, Sultanero Sultanero, Sultanero, Sultanero Sultanero, Sultanero, Sultanero Regio, Mexica, soleros, meros, meros Sultanero, Sultanero, Sultanero Sultanero, Sultanero, Sultanero Regio, Mexica, soleros, meros, meros Con ver blanco, sin cachuchas al revés Calcetas van pa' arriba, como va el 1-3 Soy de la Vera Sultana, directo de García Desde el Cerro de la Rana Sacate la canala, que andamos bien reciote Con chombo intoxicada y agujeros en el bote Pásame ese rebote, que quiero rebotar A veces bien pelón y a veces peinado para atrás